Música Acodado frente al monitor Se me pasan las horas y otra canción Me duele la vida mogollón Y un miedo que me angustia en mi interior Si ya he hecho las paces con todo ¿Qué demonios ha quedado allá? En lo más profundo de mi ser Diciéndome a caballar ¡Qué belleza y poder descansar! ¡Qué trabajo forzoso es de penar! Y silbar en la noche y ahuyentar Todos mis fantasmas a otro lugar Tu ayuda sobrehumana me calma Y sé que desde arriba tiras de mí Déjame que mantenga la calma Dame paz a arroparme con sábanas ¿Qué locura y se hace por la ventana? Una larga caída y es que nunca acaba Hay un pozo más sordo y hasta donde lleva Dejaré de caer cuando yo lo quiera Esta es mi confesión de mano primera Y manténlo en secreto que nadie lo sepa Solo tú que me has visto años af Así yo me desvisto a tu mirar Desnudido ante el mundo como hubo de ser Descreciado y armado a la vez Voy contigo y llegar al ene En el fin del camino te veré Una señal me indica cómo volver Y nunca más perderme ni perder Así mismo le quiero y me quiere Y yo soy el primero pa' que vaya bien Las sangre resbalaba por su piel Sanaré las heridas de ayer Un hermoso futuro dibujé Y tu rostro seguro que veré Es la paz de este nuevo amanecer Una luz es el brillo que vence La oscuridad amenaza pero se disuelve Un bocado de luz que todo envuelve